El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 29 de septiembre, la iglesia celebra a los santos arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. San Miguel, este nombre significa ¿Quién como Dios? ¿O nadie es como Dios? Hoy celebramos la fiesta de tres arcángeles que nombra la Sagrada Escritura. A San Miguel lo nombra tres veces la Sagrada Biblia. Primero en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde se nos dice Al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron bien para la vida eterna y los que hicieron el mal para el horror eterno. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis se cuenta lo siguiente Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojada la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. En la carta de San Judas Tadeo se dice El arcángel Miguel, cuando se enfrentó al diablo, le dijo Que te castigue el Señor. Por eso San Miguel lo pintan atacando a la serpiente infernal. La iglesia católica ha tenido siempre una gran devoción al arcángel San Miguel especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales y cuando lo invocamos, llega a defendernos con el gran poder que Dios le ha concedido. Muchos creen que él sea el jefe del ejército celestial San Gabriel Su nombre significa Dios es mi protector A este arcángel se le nombra varias veces en las sagradas escrituras Él fue el que anunció al profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor Dice así el profeta Se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo Dentro de 70 semanas de años es decir 490 años aparecerá el Santo de los Santos Al arcángel San Gabriel se le confió la misión más alta que jamás se le haya confiado a criatura anunciar la encarnación del Hijo de Dios Por eso se le venera mucho desde la antigüedad Su carta de presentación cuando se le apareció a Zacarías para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista fue esta Yo soy Gabriel El que está en la presencia de Dios San Lucas dice Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea a una virgen llamada María y llegando junto a ella le dijo Salve María llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó al oír aquel saludo pero aquel ángel le dijo No temas María porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores porque él trajo al mundo la más bella noticia que el Hijo de Dios se hacía hombre San Rafael su nombre significa medicina de Dios fue el arcángel enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar a su hijo en un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa su interesante historia está narrada en el día 7 de febrero de la vida de los santos San Rafael es invocado para sanar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes y lograr ¡Gracias!